El primer pilar de los pilares del imán, la fe, es creer en Allah, subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo? Es de creer en Dios. Creo en Allah, subhanahu wa ta'ala, en los tres tipos de monoteísmo que hay. Y creo en Él y en su existencia. ¿Y cuáles son las pruebas de su existencia? Son muchas. Y es posible para nosotros poder resumir todas esas pruebas en cuatro. La primera prueba. Es que el intelecto es imposible que alguien con intelecto no pueda llegar a entender, con todo lo que ve a su alrededor, que hay un creador que es el que ha llevado a cabo esto. El segundo, el delir al-hiss, te cun ficar bu shidda. 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 La tercera prueba es la naturaleza innata del ser humano, ya que todo ser humano ha sido creado, o sea, nace en la fitra, nace siendo musulman. Y la cuarta prueba es la legislación islámica que se compone de lo que es el Corán y la Sunna y los cuales están llenos de pruebas sobre la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala irrefutable. Y él la sabe más.